¿Qué vemos con el malecón? ¿Esto es que está en construcción? ¿En qué nivel está esta obra? Mire, esto es una gran preocupación que nosotros tenemos. Este malecón fue iniciado en el gobierno del presidente, en el último gobierno del presidente Lionel Fernández. Ya tiene alrededor de ocho años paralizado. De una manera inexplicable. Pero es una obra gubernamental o es municipal. No gubernamental. Las alcaldías no tienen capacidad económica para hacer este tipo de infraestructura. Pero decirle a ustedes que este malecón, que está diseñado con una extensión de tres kilómetros y cuarto, va a bordear todo el municipio de Nagua, comenzando en la compuerta que usted vio en la entrada de nuestra ciudad allá, donde está el puente Nagua, el río Nagua, y va a salir aquí adelante en la famosa curva de Brugal, que va a comunicar ya con los municipios de Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Gafar Hernández, Puerto Plata, Sosúa. ¿Qué es lo importante de esto? Que no es solamente una vanidad para almosear la ciudad. Este malecón tiene tres grandes utilidades. La primera, almosear la ciudad. Segundo, servir de muro de contención hacia el avance del mar. Ese mar va avanzando sobre la ciudad de Nagua, porque Nagua queda bajo el nivel del mar. Y entonces, con este muro de contención, que es el malecón cuando esté terminado, se va a frenar y a detener. El año antepasado, usted vio, todos los medios vieron, donde el mar penetró tres calles paralelas al mar. Bueno, pues continuando, usted decía que la aspiración de nosotros para la construcción de este malecón es precisamente que es un cinturón de protección a la ciudad de Nagua, como usted puede ver, para detener el avance del mar sobre la ciudad. Mira cómo se ve. Ojalá y nos puedan captar el mar. Esa ondulación que tiene es que estamos por debajo del nivel del mar. Del nivel del mismo. Y constantemente esas aguas van golpeando la costa, van golpeando la costa. Y aquí solamente tenemos unos espigones, que usted puede ver allá, que fueron sembrados en los años 60 y pico en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y hasta ahora eso es lo que nos ha servido, un poco de protección. Pero mire que aquí no hay. Y entonces pretendemos que precisamente esto se termine para proteger al municipio de Nagua. Que le diga que aparte de hermosear y esa utilidad, también va a servir de avenida de circunvalación. De que todo el que viene de Sánchez, Samaná, Las Terrenas, entonces, y no quiere entrar a la ciudad, se va hacia acá. Si lleva destino hacia Sosúa, Puerto Plata, Cabrera, Río San Juan, y no tiene que penetrar, va a ayudar con el desahogo del tránsito para este municipio de Nagua. Entonces, nosotros queremos seguir haciendo un llamado al señor presidente de la República, mi compañero presidente Danilo Medina, que por favor, los reclamos que nosotros hemos hecho con resoluciones en la Cámara de Diputados, la población que se ha manifestado, que este malecón sea terminado. Hay una inversión inicial aquí que se va erosionando y se va perdiendo. A medida que van cayendo las aguas, esa inversión que ya es de millones de pesos, se van perdiendo. Que le pongamos atención a esto, porque Nagua necesita un malecón para protegerse del avance del mar. Nagua necesita un malecón para que le sirva de avenida de circunvalación. Nagua necesita un malecón para que contribuya con el emborseamiento también de nuestra ciudad, una ciudad con gran vocación turística. Pero vemos, inclusive, que aquí hay aguas negras. Sí, es una cañada que, como todas, desembocan al mar. Eso es parte de los puntos pendientes que hay que hacer aquí en nuestro pueblo, construir una planta de tratamiento para esas aguas, potabilizarlas y entonces que no contaminen tanto a esos moradores como al mar, porque hay de todo tipo de desperdicios. Eso antes era un rito limpio, pero el crecimiento demográfico va dando consigo una serie de situaciones perniciosas, como usted puede ver, que la gente lanza la basura en las cañadas, en los patios, y cuando llueve son arrastradas hacia las aguas y es lo que usted puede ver. O sea, que por lo tanto ya lo que se afectaba socialmente, gracias a Dios, fue... El foco mayor, pero todavía hay una parte que falta, que fueron censadas ya, por desalojar que en esta dirección, hacia el este, hacia el este, y ahí es que estaba paralizado todo. Se nos informa que la cuestión del malecón es un asunto presupuestario, pero sea cual sea el problema, yo quiero y pido, solicito, que se desentrañe. Ya yo digo a todas las instancias. En el presupuesto del 2019, cuando llegó al Congreso, ¿no está? No está. Que se desentrañe realmente, ¿cuál es el problema? El presidente va a tener que hacer una visita sorpresa. No, el presidente ha venido aquí. Cuando las tormentas... Hay algún problema técnico. Cuando la tormenta Irma y María, que penetró el mar aquí, traímos al presidente aquí, lo vio, se comprometió, ordenó al ministro de la República solicitar que se lo pasaran de la UISOE hacia él, pero ya eso hace casi dos años y no ha sido posible. ¿Hay algún problema técnico de evaluación? Bueno, yo no sé, yo dice de presupuesto, no sé realmente cuál es el problema, pero cual que sea, cual que sea, debe tener una solución. Porque lo de Nagua no es solamente para un lujo, repito. Es una necesidad porque el mar está avanzando. Nagua no puede tener esto como malecón. Claro que no. No se merece una ciudad de frente al mar, que se destaca por el mar, por la vista. Tener este panorama. Usted puede ver cómo está todo alrededor, mucha basura, mucho abandono. Ahí yo me sumo a esa exigencia. Estamos reclamándolo con mucha vehemencia, que por favor nos terminen el malecón. Aquí se han hecho muchas sobras. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han hecho muchas sobras en esta provincia. Muchas, principalmente aquí en el municipio de Nagua. Acueductos de más de 2.000 millones de pesos, la universidad, compras habitacionales, asfaltados de calles, de barrios, carreteras interiores, caminos vecinales, la terminación del hospital que se hizo ahora, la reparación, centro de diagnóstico, estancias infantiles. Pero estas son de las cosas perentorias, medulares, medulares, que están pendientes por hacerse. Y ya hay una inversión iniciada, como dije anteriormente, que no debe perderse. No, vamos a seguir caminando y vamos a ver todas esas otras partes, para que también los televidentes y el público en sentido general pueda captar y tener la gran dimensión de lo que es Nagua hoy en día.